Música Pobladores de la comunidad de Catingón en Angangueo, Michoacán, bloquearon la carretera que conduce a San José del Rincón, Estado de México, en protesta porque autoridades educativas retiraron de la comunidad una escuela primaria y un kinder. El cierre de la vía inició a las 6 horas de este martes en la salida de la cabecera municipal de Angangueo sobre la carretera al Estado de México. A las 16 horas permanecía la obstrucción. Hace dos años tras la tragedia en Angangueo por las lluvias atípicas, Protección Civil declaró a Catingón zona de alto riesgo. A raíz de ello se ordenó la reubicación de las escuelas al poblado de La Rondanilla. Los padres exigen que las reabran en Catingón de otra manera no quitarán el bloqueo. Amenazaron con mantener el bloqueo carretero por tiempo indefinido si no se reabren los planteles y advirtieron que intensificarán su movilización en vías terrestres del municipio. Con información de Enrique Vilchis, Informa, Coasar TV.